¡Gracias por ver el video! Aquí le traigo esta cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Aquí le traigo esta cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, deja bailarla, como la quieras goza Como la quieras bailar, deja bailarla, como la quieras goza ¡Gracias por ver el video! Son bien calientes, para amanecer bailando bien calado Son bien calientes, para amanecer bailando a camillado Son bien calientes, para amanecer bailando a cantigo Son bien calientes, para amanecerse con los conviteros más chingonazos Son bienvenidos y bienvenidas, Noche Sacrosa Arriba de San Juan Bautista Bienvenidos A mí me gusta esta cumbia caliente, para que se alegra y se baila ceboza A mí me gusta esta cumbia caliente, para que se alegra y se baila ceboza Como la quieras bailar, deja bailarla, como la quieras goza Como la quieras bailar, deja bailarla, como la quieras goza Son bien calientes, para amanecer bailando bien calado Son bien calientes, para amanecer bailando a camillado Son bien calientes, para amanecer bailando a cantigo 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 La fiesta apenas comienza con la gente de Palin, Escuintla. Soy un hombre veterano jubilado y con billete, yo tengo 40 años y ella apenas tiene 20. La invité a una pizzería y pedimos pa' llevar, y salimos muy contentos con las pizzas del lugar. Y puse sobre mi carro, la fiesta pa' mientras, y bajo y pa' el otro lado, a mí no me abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le estaba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban, señor, señor, la fiesta, la fiesta, y yo le respondí. La historia de alguien que yo conozco. Y puse sobre mi carro, la fiesta pa' mientras, y me fui pa'l otro lado, a mí no me abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le estaba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban, señor, 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 la fiesta, la fiesta, y yo le respondí. Ahí de vez en cuando, la pieza, la pieza Ahí de vez en cuando, la pieza, la pieza Ahí de vez en cuando, la pieza, la pieza Ahí de vez en cuando, la pieza, la pieza Ahí de vez en cuando Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Noche perfecta, disfruta, la gózala Por ahí que se la pase de lo mejor Ay, los morenazos, saludos a toda su familia por ahí, bienvenido Al igual que a todos ustedes, amigos Bienvenidas, bienvenidos La noche especial para que la disfruten Internacionales, conejos Cuidado Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya no fue tu amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puede evitar llorar Pero no soy tu traición fatal Que fue mi felicidad Que esta linda de mí podrá saltar No puede evitar llorar Y me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Ven, ven, ven Felicidad Es lo que viento Ven, ven, ven Felicidad No me verás llorar Ven, ven, ven Felicidad Es lo que viento Ven, ven, ven Felicidad Con flores en el altar Cumbia Cumbia Un saborcito Mami ¡Bien! ¡Bien! Digo Pedrocho Y mi esposa Otra, otra, otra Digo Ya, 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 ya Ya no voy a llorar por ti Ya no tengo amor Y le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puede evitar llorar Pero no es por tu traición mortal, es por mi felicidad Esa vida en mí podrás sanar, no puede evitar llorar Y me voy a atormentar jamás, imaginándote en el alma Ven, 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 felicidad Ya no te viento Ven, 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 felicidad No me relacionas Ven, 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 felicidad Ya no te viento Ven, 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 felicidad Como es en el alma Bienvenido, bienvenida La noche apenas comienza, la fiesta también Para los que sean allá afuera, invitados Acá hay de todo para pasársela fenomenal ¡Hasta con esto! Internacionales, colegios Me siento que no hay sentimiento Que a la leyenda le hace falta fuego Que una duda te provoca el deseo Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio Ya la loca, sacala del sueño Ya la loca, sacala del sueño Esa duda, sirva de mi texto Con la ritmo Y moviendo a tu amor No se acabe el deseo No se acabe el amor Que ahora siento perdido No se acabe el amor De locura no perdido No se acabe el amor Solo cambia de tiempo No se acabe el amor Somos habla y color No se acabe el amor Cuando sientas que no hay sentimiento Que a la leyenda le hace falta fuego Que una duda te provoca el deseo Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio Ya la loca, sacala del sueño Que esa duda, sirva de pretexto Con la ritmo Y moviendo a tu cuerpo No se acabe el amor Que ahora siento perdido No se acabe el amor De locura no perdido No se acabe el amor Solo cambia de tiempo No se acabe el amor Solo cambia de tiempo No se acabe el amor Y es que el amor Revegócele la suerte No puede ser débil Y no vive el fuerte Pero eso miente y no De que tu mente te divierte Y no ponme más No ponme la muerte ¡Combia, combia! Internacionales ¡Combia, combia! A bailar, a bailar todo el mundo ¡A gozar! ¡Combia, combia! ¡Combia, combia! En el baile se toma tequila ¡Combia, combia, combia! En el baile se toma tequila Ya que el baile te tira un casito Llavesito, mi tequila Mi perito, mi coquepino El poquepino, poquepino El poquepino, poquepino El poquepino, poquepino El poquepino, poquepino Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene La mujer cuida lo que tiene Y toda el mundo cuida su cosita La gente de Guatemala Cuida su cosita Cuida su cosita La gente de Chiquimula Cuida su cosita La gente de Petén, Lleida su cosita La gente de Zacapa, Lleida su cosita La gente de Cobán, Lleida su cosita Las mujeres de Palina, Lleida su cosita ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pelucho! ¡Mira, si! ¡Mira su cosita! Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuiden lo que tienen Y todo el mundo cuida su cosita Y la gente de San Marcos, Lleida su cosita Y los amigos de Huehuens, Lleida su cosita Y los amigos de Chela, Lleida su cosita Y la gente de Cobán, Lleida su cosita Y la gente de Kiché, Lleida su cosita Y la gente de Palina, Lleida su cosita Y los toledos, Lleida su cosita ¡Ja, ja, ja! Y la chica con el odio Cuida su voz Y solo Internacional No recuerdo No recuerdo Y los que están allá afuera invitados Ya saben, por ahí los precios populares Continuamos con algo más de la música Dice Internacionales Coreos Siento un amor tan profundo Que a veces me hace llorar No te inocentes, te juro La soledad me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti da la pena me enfermo Regresame, no te ausente, diré Si tú no estás, yo no cojo ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti da la pena me enfermo Regresame, no te ausente, diré Si tú no estás, yo no cojo ni duermo Oye muchachita Mi vida sin ti no me sirve Mi vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mi labios reclaman tus besos Y el alma es un invierno en verdad Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti da la pena me enfermo Regresame, no te ausente, diré Si tú no estás, yo no cojo ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti da la pena me enfermo Regresame, no te ausente, diré Si tú no estás, yo no cojo ni duermo Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Y es que sin ti doy la pena me enfermo Regresa a ver una nascente direña Si tú no estás lleno como ni duermo Que tu corazón no sabe esperar Venga la tristeza me va a matar Y mi corazón no sabe esperar Venga la tristeza me va a matar Es que si es mío soy menos que nada Y es que sin ti no la pena me enfermo Oye muchachita Y seguimos bien Su pecho del cantor Bueno la fiesta es el repertorio de Internacionales Conejos Un placer, enorme, un gusto especial El compartir esta noche con todos ustedes Bienvenidos y los que están allá afuera invitados Acá hay espacio para todo mundo Ya lo saben ahí con los más chicos Internacionales Conejos A ver los años solo y tú te vas corriendo Sé que pensarás que solo estás corriendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y somos ayeros y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro a tus temas Te recuerdo el garaje porque se te va a perder Y si conmigo te quedas O con otro a tus temas Te recuerdo el garaje porque se te va a perder Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agradezco el cuarto Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te siento el rato Y lo hacemos otro 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 rato Lo eres solo del fin de tu cuarto Seguida el sol sin ti de tu cuarto El pulmón que te quema Es un tono de sirena Tequila que lo pecan los ratos Y siempre que se va regresa a mí No importa que miran Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa que miran Somos la Paraguay ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! A ver ya sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está Olvidando Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Somos ajenos Y así nos queremos Y si conmigo te quedas O con otro a tus temas No me importa Claro, porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro a tus temas No me importa Claro, porque sé que volverás Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agradamos el cuarto Y si conmigo te vas a hacer rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Mami ¡Esto es esto es esto! Oiga, pero qué sabor Tienen internacionales A bailar, a bailar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias, gracias Buenas noches Bienvenidos, bienvenidas Los colegas Se van a un breve descanso Ya vendrán ahí Para seguir compartiendo Con todos ustedes De algo muy especial Que se la pasen antes Saludos a ella Bernardo Patán Bueno, de Santa María de Jesús Antigua, dice por ahí Bienvenidos ahí Que se la pasen bien Se van a quedar Con el grupo Brantley Gracias por estar acá Y nosotros vamos a enviarle Más de la música Siempre con Brantley No quiero que me des un like No quiero que me digas Sí No quiero que me digas Que me quieres Que mi amor Por mí te muere Que tú serás para mí No quiero que me des un like Yo quiero que me digas que Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mí te pides Que tú quieras para mí Me canto de subir mi foto en Instagram Tratando de que usted me deje de mejorar Te amo, sé que un cojete vamos a hacer Pero mire usted que cosa querida me da sonar A tu tradición se viva por el Facebook Más de varias solicitudes de amistad Parece que estás en otro planeta Porque espero muy contenta y suave y me tiene Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo dé Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas que Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mí te pides Que tú quieras para mí Ayer inauguré nueva página web Puso la cobertura que tengo en la red Ahora voy a dar con un invierno Es con caballo y misionera Para salir en la TV Lo que yo quiero es que yo quiero ser tu amigo Ay, tumba eso, eso que no crees Yo si quiero involucrarme contigo Lo que yo quiero es que me lo dé Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas que Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mí te pides Que tú quieras para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas que Ay, no, no se lo des a Oscar Ay, no, no se lo des a Oscar Yo quiero que me des un like Porque no, no quiero que me digas que Ahora voy a ver con Raúl Ramos El tipo me quiere tanto y te puede hablar de mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas que Te dije que siempre te voy a amar Búscalo en el Instagram Lo acabo de publicar Y ya se volvió mirar Mi vida, tú eres mi luz, mi luz Tú mi reina, solo tú Guepa, guepa, guepa Guepa, 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 guepa la para 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 eso fuerte aplauso para los amigos del convite de Ma Chingonazo de Palín por favor eso, vamos a pasar de lo mejor en compañía de los amigos de los internacionales conejos la verdad que es un honor y un gusto siempre alternar con ellos vamos a enviarle más de la música por acá de las peticiones que ya tenemos con mucho gusto, hay que pasarla bien Ayer me vinieron dos a mirar, me han lavado a buscarlo, me tomo loca en la calle. Y yo me vengo como un loco cerveza, con oro talcerón callándome la cabeza. Ayer me vinieron dos a mirar, me han lavado a buscarlo, me tomo loca en la calle. Y yo me vengo como un loco cerveza, con oro talcerón callándome la cabeza. Borracho y con el corazón malo, caminando solo, de la contra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Coger tan bella, yo con otra botella, quiere que me da paz y caí en la garra de ella. Caminando solo, me la encontré a ella Mojita bella, yo con otra botella Quiere que te da paz y me caí en la garra de ella Mojita bella, yo con otra botella Quiere que te da paz y me caí en la garra de ella Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Quiere que te da paz y me caí en la garra de ella Saludos a la gente de Amazinlan, bienvenido por acá Y saludos ahí a la gente de Tienda Lupe Saludos para el saludante contrasivo Alexial Apul Siempre buscando como un loco por el mundo Y si ni ya no aguanto un segundo Alguien sabe dígamelo ya Si la vieron por aquí, yo la vieron por allá Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien sabe dígamelo ya Si la vieron por aquí, yo la vieron por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Yo quiero, quiero que tú vuelvas a mí Y dígame de tu cariñito, mi amor Dígame, dígame de besitos y más Porque la toma, nena, que quiero yo Yo ando buscando con los siete mares Debajo de la tierra, cien mil lugares Alguien sabe dígamelo ya Si la vieron por aquí, yo la vieron por allá He perdido la noción del tiempo No fue la hora en día, ni el momento Alguien sabe dígamelo ya Si el pasado un año, un siglo, una eternidad ¡Huepa, huepa! Amigo Rigo, acá va Mi familia, eso Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me de tu cariñita, mi amor Que me lleve de besitos y más Porque la toma, nena, que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me de tu cariñita, mi amor Que me lleve de besitos y más Porque la toma, nena, que quiero yo Y que me de tu cariñita, mi amor Que me lleve de besitos y más Alguien sabe dígamelo ya Si la vieron por aquí, yo la vieron por allá Y que me lleve de tu cariñita, mi amor Que me lleve de besitos y más Porque eres tú, la nena, que quiero yo ¡Alegría con Brami! ¡Alegría con Brami! ¡Vuentecita, vuentecita, vuentecita! Todos a los amigos del convite chingonazo ¡Ve, pali! ¡Los explosivos! ¡Huepa, huepa! Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novia Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novia Porque voy a escoger Ando, tanto, chamaca La que no tenga novia Que levante la mano Como no soy exigente Que la que hoy se me aviente De una vez nos cansamos Quiero que sepa que tengo calidad Y talento para ser su marido Que paramento y abrazo para buena Papá, yo me lo tengo cumplido Que paramento y abrazo para buena Papá, yo me lo tengo cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novia Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novia Porque voy a escoger Ando, pero con Brami Y no Los explosivos Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que voy a escoger Y no Que la que hoy se me aviente Una vez nos cansamos Quiero que sepa que tengo calidad Y talento para ser su marido Que paramento y abrazo para buena Papá, yo me lo tengo cumplido Que paramento y abrazo para buena Papá, yo me lo tengo cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, que levanten la mano La que no tenga novio, porque voy a recoger Y un chifrido a los hombres Un grito a las mujeres No entiendo a un chamaca, la que no tenga novio, que levanten la mano Como no soy exigente que la que hoy se me vende en mi noche es amor Quiero que sepan que tengo calidad, que está rindo para ser tu marido Quiero que sepan que tengo que tener novio, que levanten la mano Que levanten la mano La que no tenga novio, porque voy a recoger Que levanten la mano La que no tenga novio, porque voy a recoger La que no tenga novio, porque voy a recoger Porque voy a recoger Porque voy a recoger Y una vez, que voy a recoger Ya le damos Y una vez, voy a recoger Y una vez, voy a recoger Y una vez, voy a recoger Aún yo no sé qué es, lo debe saber mis pies Así como las ratas a la flauta de Camelín para perderla después No quiero hablar de este tema, en mi mayor problema Ella siempre cortaba a toda plana por la mañana en el diario de mis venas Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se va afora Yo que sé dónde va, dónde vive, y no está mal Siempre es igual Y yo que sé que no soy detective, la vas a matar Mi chica de rumbo, mi chica de rumbo Los explosivos de Bradley Escucha cuando hablo yo Si solo dicen que no Luego me contradicen por placer y para hacer Que el día me rumbo, dice Y yo te llegué hasta los veinte Y ella probablemente No llamo para jugar No me va a transformar No crees que era más viviente Oh, acá Me entiende, me tantea Oh, acá Se enciende, coquetea, se va afora Yo que sé que no soy detenible, la verdad va a dar Mi chica de humo, mi chica de humo Yo que sé que no soy detenible, la verdad va a dar Fisca de humo, fisca de humo ¡Eso! ¡Alegría con Brandi! ¡Huepa, huepa! ¡Es los hijos! ¡Brandi! ¡Alegría, alegría! ¡Saludos ahí a los expulsivos de corazón! ¡Están ya! ¡Volta a sintonía! ¡Ahí! ¡Al y al! Poncho Morales, el expulsivo Menor ¡Bravo Morales! ¡Nosotros y Texas! Mario Morales, el expulsivo mayor Valentín López ¡Vaya! ¡Sato de Teba, Canazuc! ¡Losito Paco! ¡Huepa, huepa! ¡Tomas Águila González! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice, ya no sé qué hacer con él Ya llegó al baile, empieza con una botella Ya llegó al baile, empieza con una botella Se arranca el rango y con la primera canción Y la chola luego busca bailador Y la chola luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chola se mueve Y la gente la mira Ajá Lo mejor que la chola ¿Qué? Para la claradita Ajá Y la chola se mueve Arriba aunque le toque Le baila todo No hay que pelear con el trote ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Gumbradly! ¡Eso sí! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tú más lo viste, ya no sé qué hacer con él Ya no es barba y le toque con una botella Ya no es barba y le toque con una botella Se arranca el rally con la primera canción Y la chola luego busca bailador Y la chola luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chola se mueve ¿Qué? Y la gente la veta Ajá Lo mejor que la chola Y la chola se mueve Y la chola se mueve Y el alma que le toque Que va a bailar y todo Sega pero es un trote ¡Huepa, huepa! ¡Gumbradly! ¡Je, je, je! ¡Vamos para Jói Lobos! ¡U, u, ha! ¡U, ha! ¡José Huacas! ¡U, ha! 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 Solo pido que algún día me desbola ¡Dale, dale, dale vos! ¡Pá, hora! ¡Dale, dame, 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 bola, dale! ¡ búenlo, Marketing! ¡Dame, búenlo C 해서 IT! Salto, 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 salto es poco juego De fiesta, ya podemos pasar una noche de verdad Te abrazo y le damos amor duro al cuartelazo Y como vos ahora sos mi vida Ya no puedo esperar que te decías Dame, dame, dame bola, dame bola por favor Te lo pido, te lo pido, dame bola Dale porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo Se acabó Y arriba el chigonazo Como dice Santo, 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 pongo huevo Todos Vamos ahora, diga el cuento que te vas a quedar sola Dale, 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 dame bola, pongo huevo Dale, dale, dame bola, dame bola, pongo huevo Dame bola, dame bola Con huevo, con huevo, el apoyo, con huevo y por ti. Y tiene con huevo, con huevo, con huevo, el apoyo, con huevo y se acabó. Con huevo, con huevo, con huevo, con huevo, con huevo y se acabó. Con huevo, con huevo, con huevo, con huevo y se acabó. Con huevo, con huevo, con huevo, con huevo y se acabó. Con huevo, con huevo, con huevo, con huevo y se acabó. Vamos a bailar el Pasito Perrón A la hiciera de los explosivos Y dice Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham, cham Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham, cham ¡Uuuh! ¡Gosé! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Arriba la mano, arriba la mano La gente que no se ha cansado Con la mano arriba, la mano arriba Y ahora les toca hacer lo que viene conmigo ha sido Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Gosé! Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham Pasito Perrón, rom, rom, patito de cham, cham ¡Ha, ha, ha! Salud para Sofie Salud para el explosivo Cito Osorio Para Junior el explosivo Ebrita González Santos Sosla Junior Chiquisimac Juanolito Canil el explosivo Vicente Lepe Santo Chial Vaya Noche salgo y con los amigos Subiendo descontrol Le di toda la noche a los tragos Y si quieres tomé demasiado Llegí tiempo siesta a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y no pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, tres, ¿cuándo fuiste el ángel? Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel La noche sabí con los amigos, tu bien descontrol Tení toda la noche a los tragos y si querés tomé demasiado Llegué en mi pocieta a la casa y a mí quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel La metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel Dale vieja, dale, llévame la ventana, prendeme el aire Baño una botella de soda grande Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel Baño una botella, prendeme el rey, caña, destruyela Veña la ventana, llévame la ventana, prendeme el aire So sarcástico, es una botella, Martín, con dos, seis, treinta很 Ya la metí con dos, seis, treinta, cuatro, el ángel Baño una botella, bumé, tráeme la viento, chote Una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre Dale, vieja, dale, llévame la ventana frente del aire Dame una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre Dale, vieja, dale, llévame la ventana frente del aire Dame una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre Dale, vieja, dale, llévame la ventana frente del aire Dame una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre Huepa, huepa Con Brande Dame una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre Dame una botella de soda grande, y a la vez cinco doce, treinta, cuatro, el hambre